Jaja 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 Ataca, ataca Jan Ahora derechas Jaja Izquierda, izquierda, izquierda Ahora en mi izquierda Ahí está Jaja Imaginate que te daba Jajaja Eso es lo que se va Jaja 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 Pique, pique A los huevos, tío A ver una careta Una, una hostia, es que me da así Me da en toda la cara A todos los huevos y la cara Y dice a los huevos ¿Qué va a... Gonzalo, me ha hecho así, mira Así, me da en toda la cara Te he rotado, osea, claro Es que es un maricón, Camino, Camino Y para que la metes tío? Venga va Ya ha parado Ya para el combate Esperar